Bueno, estamos aquí en la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacaze para realizar el sorteo de este martes. Buenos días, Darío. Buenas días, audiencia. Acá estamos como todos los fines de mes para hacer el sorteo. Diez bolsas de comestibles y hoy con novedades que tenemos nueva comisión directiva. Nueva comisión, sí, vos lo has dicho. Bueno, no sé si vamos a presentarlos por acá, a ver quiénes son. Bueno, el presidente acá, Homero Metarte, no, el presidente, el tesorero, la secretaria acá, Azul y Cristóbal, para el que no me conozco, Adolfo Moyano, ¿cómo es que se dice? Pro secretario. Vicepresidente, Miguel Medisa y Mabel Galo como vocales. Falta Adrián Bonelli, que hoy no puede estar con nosotros. ¿Qué dice el nuevo presidente de Sojupén? Estamos ayudando a todos los jubilados en los que podemos y vamos haciendo los sorteos para acompañarlos. No tenemos resultados, excursiones, no tenemos y queremos ayudar a los jubilados. ¿Este año van a surgir algunas novedades en cuanto a las actividades? Sí, van a surgir, el primero vamos a hacer una fiesta de los mayores y de los adultos y al fin de año vamos a hacer otra fiestita para todo lo asociado a Sojupén. Bueno, iremos compartiendo en su momento las novedades. Bueno, tenemos para hacer el sorteo de 10 bolsas entonces de comestible. Vamos a abrirla. Vamos a realizar la apertura de la urna. para ir sacando ya los primeros cupones que participan. Todos quienes han traído el cupón hasta aquí, hasta Sojupén. Y quienes han participado de forma online también a través de www.musicanelaire.net a ir rellenando el cupón. A ver, primer favorecido. Raquel Peombo. Tapamos el teléfono. Esa es la cédula, abajo el teléfono. Raquel Peombo. Bueno, 497-9, terminación de la cédula. Felicitaciones Raquel. Se llevó la primera bolsa de comestible. Vamos por el segundo cupón. Aquí Adolfo Moyano. Nidia Medero, de Paua. Muy bien. Cédula 662-0. Muy bien. Nidia Medero, de Paua, 662-0. Bueno, felicitaciones Nidia también. Se va al tercero. En la voz de... ¿Cómo era su nombre? Disculpame. Mabel Galo. Mabel Galo. Muy bien. Noelia Díaz. Cédula 862-2. Muy bien. Noelia Díaz, felicitaciones también. Y vamos con el cuarto. Se va otro. Salieron dos, me parece. Vilma Sequeira. Cédula, terminación 191-3. Vilma Sequeira. Bueno, Vilma Sequeira. Felicitaciones, Vilma. Ahí está anotando el tesorero. ¿El presidente? Ah. Sí, sí. Está. Vamos con el quinto. Manford. 2 millones. Ana Manford. Marford. Ana Manford. 2 millones 747-451-1. Ana Manford, 458-1. Terminación de la cédula. Bueno, vamos con el sexto. Ahí saca el número 6. Eddie. Teresa, Teresa Mayo. De la cédula 491-9. Muy bien, Teresa Mayo. 491-9. Y vamos con el séptimo. 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 Miguel Chiusiano, parece que dice. Miguel Chiusiano. Terminación 095-1. Miguel Chiusiano, 095-1. Bueno, felicitaciones. Nos van quedando 3, ¿no? O... Cuatro. Herminia Antunes, 466-3. Herminia Antunes, 466-3. Muy bien. Felicitaciones, Herminia. ¿Cuántos quedan, entonces? Quedan 2 más. Quedan 2 más. Vamos ahí con Adolfo. Raquel Costabel. Raquel Costabel. 6, 5, 6, barra 7. Excelente. Raquel Costabel, 6, 5, 6, y 7. Muy bien, y por ahí tenemos el último. Nelson Bertón. 2, 652-149-4. Nelson Bertón, terminación de cédula, 149-4. Y ahí sería el décimo, ¿no? Bueno, a propósito de las novedades, ¿sí? No, queríamos decir que al retirar los premios, recuerden que al retirar las canastas tienen que presentar la cédula. Que no se olviden porque no se entregan los premios, sino... Sí, sí. Ahora van a llamar de... Seguramente de aquí va a llamar la secretaria para... Sí, sí, sí. ...para anunciarles a cada uno. Y las otras novedades, va, por lo menos recordarle que el sábado 3, vienen las pesquisas, por favor, a las personas que vayan a participar de tal pesquisa, que no se olviden de traer cédula y la constancia de sueldo. Eso en el marco de Operación Milagro, ¿se ha notado mucha gente? ¿Cómo ha sido el...? Iban más de 104 en la reunión pasada del viernes que tuvimos, que se han llamado todos y se han seguido apuntando. Habían 80 en espera, y se llamaron esas 80 personas y confirmaron y se anotaron más. Concretamente, ¿cómo va a ser el sistema para que la gente ya venga preparada? Digamos, va a ser por orden de llegada, ya tienen un orden ya de número. Y pienso que... Dicen que son muy rápidos, no sé, los compañeros que han estado en otra pesquisa, pero deben ser por orden de llegada, sí. Van a venir en el horario de 11 hasta terminar. Hasta terminar. Pero no han llamado mucha gente que no es jubilado, y solamente atienden a los jubilados. Bien. ¿Tienen que ser socios de su jupén, no? Aunque no sea socio de su jupén, siendo jubilado no pasa nada. No pasa nada. Pero tienen que ser jubilados. Porque no han llamado mucha gente que no son jubilados y quieren venir. Y le digo, le decimos, si quieren venir, vengan, pero no lo van a atender. Muy bien. Bueno, y ya adelantaba hoy, a ver, Eddy, por acá. El próximo 1 de octubre se va a celebrar el Día del Adulto Mayor. ¿Algo que quieras adelantar? Es el Día Internacional del Adulto Mayor. Bueno, entonces, su jupén va a ser un agasajo para todos sus socios que quieran venir. Con un brindis, una picada, una torta, y con algo de música. Tal como se ha hecho anteriormente cuando el cumpleaños de, por ejemplo, el cumpleaños de su jupén, de los 45 años, se va a hacer algo así para festejar el 1 de octubre, y que ya vamos a estar en la primavera. Muy bien. Bueno, próximo sorteo, ¿ya está confirmado? El 29 de septiembre. El 29 de septiembre. Perfecto. Muy bien. Bueno, nada más. Bueno, agradecer, como siempre, a ti y a toda la audiencia que nos ve, y a seguir participando, que es una ayuda. Muy bien. Esperemos tener buenos resultados, y en esta comisión, bueno, a ver qué ideas van a surgir. Aunque sea un saludo a la comisión, le vamos a pedir. ¿Están contentos de estar en la comisión? Sí, como nos gustamos, con mucho gusto. Vamos a ver si aportamos lo mejor que podemos. Bueno, Adolfo ya repitió. Sí, sí, sí. Estamos bien con los nuevos compañeros, está todo bien. Bueno, y por acá, con unas ganas de hablar, imponente. No, no, yo estoy contento por estar, por trabajar por las personas mayores, y la verdad que muy a gusto, con todo, y me han recibido muy bien, ahorita la comisión que hay que dar, y estamos a la sorda para todos que vengan a colaborar, que pidan lo que quieran, si se puede, se nos va a ayudar. Muy bien. Bárbara. Gracias. 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 Gracias.